Hola amigos de HogarTV, bienvenidos. Mi nombre es Henry Torres y el día de hoy les vamos a preparar una deliciosa mateada a base de helado de chocolate y con nuestro café tradicional colombiano. Los ingredientes son... La malteada es un postre muy delicioso, fácil de preparar en la casa, es un postre que siempre utilizamos en cualquier reunión, ideal para después de una comida, en reuniones con niños, en reuniones con los amigos. Muchas veces nos complicamos pero es muy fácil, es solamente tener un poquito como de coherencia con los ingredientes y podemos realizar una deliciosa bebida ideal, muy rápida y fácil para cualquier ocasión. Vamos a mostrar ya la parte de preparación con nuestros ingredientes. Podemos prepararlo tradicionalmente en una malteadora o en la licuadora en nuestra casa pues lo que siempre tenemos en la licuadora y es la parte donde vamos a prepararla más fácil. Nuestros ingredientes son el café colombiano, previamente tenemos un café que hemos filtrado, si ya quieren que la bebida quede un poquito más fuerte lo pueden utilizar con café expreso de nuestra máquina. Esta bebida que tenemos acá la elaboramos en prensa francesa, ya está reposado un poquito y vamos a enseñarles la forma de prepararlo. Tenemos el helado que en esta ocasión va a ser con helado de chocolate, va a ser un mocha. Colocamos nuestro helado. Vamos a colocar dos onzas de café filtrado, que como les dije ya también puede ser café recién expreso. Colocamos leche, que dependiendo pues la leche que ustedes quieran manejar, puede ser de la tosada, puede ser leche normal o tradicional, leche light, todo va con sus gustos. Azúcar dulce no es necesario colocar, ya si ustedes les gusta pues lo pueden adecuar a su manera. Ya tenemos nuestra deliciosa malteada, fácil, rápida de preparar. Tenemos acá sirrup o salsa de chocolate. podemos decorar un poquito el vaso para que se vea más vistosa, más atractiva, más llamativa. Ya tenemos listo el vaso y colocamos la bebida. Si le quieren dar un poquito más de volumen para que la bebida sea un poquito más vistosa, le podemos colocar crema chantilly. Y podemos decorar con trocitos de chocolatina. Colocamos un pitillo y está nuestra deliciosa bebida a base de café y chocolate. Y bueno amigos, les recuerdo mi nombre es Henry Torres. Soy un loco apasionado por el café, me fascina todo lo que es el cuento del café, adoro mi país por eso. Me pueden seguir en redes sociales en Facebook como Henry Torres Cuellar o me pueden seguir en mi grupo que se llama Colombaristas. También me consiguen en Instagram como Colombaristas. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier evento que haya, siempre van a estar con toda la información y los voy a contagiar de toda la energía de todo lo que es nuestra cultura café aquí en Colombia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!